Los Aceros secuestraron a mi hija. El gobierno ha establecido una recompensa de un millón de dólares para cualquiera que entregue información sobre estos delincuentes. Ya han llegado los cadáveres. Esa mujer es Vicenta Acero, es la nueva cabecilla del clan de los Acero. ¡No me toques, imbécil! ¡Madre chava! El presidente le declaró la guerra a mí y a mi familia. No solo el presidente. ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate! Te dije que si aparecías de nuevo por el paso, eras hombre capturado. Yo siempre cumplo lo que prometo. ¿Cómo te habrás dado cuenta? No eres bienvenido en este lugar, Salvador. En peores lugares he estado, Mendoza. ¿Tú crees que le tengo miedo a estos cabrón? Yo he vivido con la sombra de la muerte desde que soy un morro. Ustedes no saben lo que he tenido que hacer y lo que he tenido que vivir por el apido acero. La pena que te van a clavar es tan larga que no vas a volver a ver las calles nunca. Por eso yo creo que lo mejor es hablar. Mira, si tú me dices dónde puedo encontrar a tu familia, podríamos llegar a un acuerdo. Si crees que voy a delatar a mi gente, estás bien pendejo, cabrón. Si por eso me trajiste, me puedes devolver a mi celda ahorita mismo. No alcanzas a ver la magnitud del pedo en el que estás metido, cabrón. El presidente les ha declarado la guerra a tu familia en cadena nacional. No hay un lugar en el país en el que se puedan esconder. Ustedes en México no van a volver a vivir en paz nunca. La muerte te ha empezado a soplar en la nuca, Salvador. ¿Qué significa esto? ¿Un complot contra la ley o qué? Tú estás detenido. Bueno, ya te obsesionaste con nosotros o de plano sí no tienes nada que hacer con tu pinche vida, mi hija. Pues esto puede ser como quieran. Por las malas o por las peores, como quieran. Pues a mí las malas me dan risa y las peores me las tomo con tequila. ¿Cómo ves? Jálele, ¿qué vas a hacer? Hey, 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 hey. Mandira, ¿qué estás haciendo? Suéltate, Daniel. Bastante criminales ahí en la calle. Mira, tú lo mejor que puedes hacer es mantenerte la boca calladita. Porque bien comprometido que estás ocultando a un prófugo de la justicia. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer, Indira? ¿Acusarme de traición? ¿Me vas a sacar de la agencia? ¿Qué vas a hacer? Ah, no solo eso. También te puedo acusar por violación. A ver. ¿Aquí? Tengo una prueba que te puede jod... A... vida. Rosca. Rosca. Amisa. Rosca. Rosca. ¡Rosca! ¡Rosca! Aquí es donde tengo resguardados a tus peluches. Cada uno en su caja para que se conserven en buen estado. Domingo, me alegra encontrarte vivo. Estoy vivo, ¿sí? A pesar de ti. Los aceros casi me matan para sacarme la neta. Por supuesto, no le dije ni una sola palabra. Bien. Estamos a mano, entonces. Porque vos me debes a mí mucho más de lo que yo te doy a vos. Bueno, bueno, bueno. Ya me lo les mando. Unas aguas de Jamaica para que se sienten a chismear a gusto. Tú y yo tenemos que aclarar cuentas, Mario. Te estoy ayudando un chorro. Pero yo no veo ningún beneficio para mí. A ver, ¿cuánto querés para tener estos dos acá escondidos? Pues fíjate que ahora no quiero lana. Eso me va a llover a montones por otro lado. Lo que necesito es conseguir a los aceros. A estas alturas son ellos o yo. Ya no cabemos en el norte de México. Y si más es que tú me puedes ayudar con eso. Daniel no te puede ayudar porque está profundo. El gobernador Chucho Cazares no era un santo, ¿eh? Todas las evidencias que hemos encontrado en su rancho le alcanzarían a cualquiera para poder irse en la cárcel. Ese cabrón torturó a mi carnala. Prácticamente mató a mi segundo papá. Él se merecía la muerte, tú lo sabes, Mendoza. Pues sí, pero el gobernador es del mismo partido que el presidente. Y tú sabes que si alguien del partido cae además con semejante escándalo, eso podría hacer que el presidente cayera también y pues eso no estaría bien. El gobierno necesita un chivo expiatorio que pague por la muerte de Chucho Cazares. El gran héroe que murió a manos del narcotráfico. ¿Cómo vas, Marcelo? Bien, chava, ya me limpiaron y me cambiaron el vendaje. Pues en esta celda estarán seguros. Ustedes no son un horreo cualquiera. Tú por ser hijo de Sara Aguilar y tú por ser un exagente de la DEA. Pues sí, Mendoza. Y ya vimos lo que le hacen a los policías que caen presos aquí, ¿no? Lo único que puedo pensar, chava, ahorita es en la familia. Yo no puedo creer que el Mario Cazares sea tan cobarde como para declararte culpable de un secuestro de tu propia hija. Esta vez se nos complicó, Marcela. Ahora sí tenemos en contra a Dios y al diablo. La vida de mi hija está en juego. La mía estuvo en juego todo este tiempo. Desde que me abandonaste en el rancho de los Aceros para salvar tu pellejo. ¿Cuándo me ha dado a entender que el peón se sacrifica para proteger al rey imbécil? Tienes un día para recuperarte. Después te vas a dedicar a encontrar a los Aceros bajo tierra. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Mira. Miren quién volvió a la vida. Pepito. Te has hecho mierda, Pepito. El santo que hizo posible este milagro soy yo. Aténdeme bien. Este corazón está latiendo gracias a mí. Tú. Tú me salvaste. No entiendo. No entiendo nada. Hasta soñaba que estaba bajo el mismo techo que ese malparido del indio. Cuidado con lo que decís, Pepito. Es que a veces los sueños se convierten en realidad. Pueden pensar lo que quieran, Cárdenas, pero tú sabes muy bien que manipulaste esa evidencia. Así que puedes decir que te dé la gana. Pues que lo decida un juez en una corta. No tengo problema con eso. Queda bastante claro tu acoso en este video. A ver, a ver. Mira, tu pedo es conmigo, ¿no? Aquí estoy. El trato fue que lo ibas a dejar en paz. ¿Right? Daniel, ¿de qué trato estás hablando? Esta me la vas a pagar, migra. Que no se te olvide que tienes mucha cola que te pisen y si te prendo te incendias. Mira, tú deberías estar agradecida que no te llevo presa en este momento. Pero al final de eso se va a encargar tu gobierno, ¿no? Así como encarcelaron anoche a tu hermano Salvador. A ver, Salvador no está preso. Baby, regresate a México con la familia y ayude a Salvador. Yo voy a estar bien, te lo prometo. Ay, bueno, muy bonitos los dos, muy romántico, pero hora de despedirse. Camina, camina. Bueno, ya. A ver. ¿Lanches? Móntate en la camioneta. ¿Qué pasa? Vamos a poner la casa, ¿sí? Vamos aSON, vamos a poner la casa, ¿sí? Vamos a poner la casa. ¿Cuándo, ching? ¿Me van a sacar de este hueco? ¿Qué es esto? Ahora sí, no se muevan. ¿Qué ching? ¿Qué está pasando, te colote? Cállate, indio, cállate. Creo que el reventón empezó. No se muevan. ¿Qué pasa, te colote? ¡Quítalo, quítalo! A Mario lo conozco como si lo hubiera inventado. Ese tipo se va a aprovechar de mi situación para quitarme a mi hija. Y desde aquí adentro, pues, hay muy poco que yo pueda hacer. No puedo creerlo, chava. Te juro que si Anaceli pudiera ver esto, se vuelve a morir. Tranquilo, Marcelo. Te juro que te voy a sacar de esta poseída. Elizabeth no va a vivir con Mario Casas. Para ustedes no va a ser nada fácil salir de aquí. Cualquiera que esté relacionado con la familia Cero está bajo la lupa del presidente. ¿Y cómo está eso, Mendoza? ¿Eh? ¿Cómo puede el presidente culpar a toda una familia del asesinato de un solo hombre? Mientras no exista una confesión, todos ustedes son sospechosos. Por eso es que se ha ofrecido una recompensa por cada uno de ustedes. ¿Quieren una confesión? Pues, que pare la búsqueda. No hay por qué recompensar ni buscar a nadie. La confesión de parte es relevo de pruebas. Yo, Salvador Acero Aguilar, maté al gobernador Chucho Casares. Mira, Panteón, tienes que entenderme, mijo. Nosotros lo que tenemos es largarnos de este lugar de inmediato. No es seguro. ¿Cómo nos vamos a ir y dejar a Vicenta? ¿Y luego con Salvador y Doriga en la cárcel? Nosotros no somos de los que huimos y dejamos atrás a los nuestros. A ver, Josefina, ¿tú qué crees que yo he estado haciendo toda la noche? ¿Contando borreguitos para pegar el sueño? No, mi hija, no. He estado quemando cinta como un loco para ver qué me invento y sacar al Chavita y a Doriga del bote. Este no es un lugar seguro, entiéndanlo, por Dios. Gallo, Miguelito está ardiendo en fiebre. Tenemos que encontrar un doctor. Madre, lo que faltaba. ¡Demote! ¿Qué pasó? Mira, vato, vete a conseguir un médico, pero de volada. Y donde alguien te mire, te me pegas un tiro de una buena vez. No, eso no va a pasar. Si alguien me lo conoce, lo mato. Está bueno. ¿Qué pasó, Vicenta? A ver, Gallo, ¿me puedes decir cómo está eso de que se llevaron a mi carnal preso? Pues, así como lo oyes, mi hija, a Chavita y a Doriga los agarró la policía saliendo del hotel. Tú como madre te enteraste. Me lo dijo Indira. Aquí el problema es de que ya son tres presos, ¿eh? Porque también se llevó a Daniel. Mira, Gallo, yo no sé cómo chingando le vamos a hacer, pero esta familia se está destruyendo. ¿Qué fregados dices, Salvador? Silencio, Marcelo. Yo maté a Jesús Casares. Después de atacarlo, lo enterré en el desierto para que los coyotes y los buitres se lo comieran vivo. A ver, ya cállate, chava. Mendoza, esto es ilegal y tú lo sabes. Quiero a mi abogado aquí presente. ¿Y tú qué? ¿Te crees que estás en Hollywood o qué? ¿Qué parte no has entendido de que el presidente me está respirando en el pescuezo, cabrón? Actué por mi propia cuenta y sin cómplices. Si tu presidente quiere un trofeo, pues, aquí estoy. El asesino del gobernador de Chihuahua, hijo de Sara Aguilar y hermano de la señora Cero Vicenta Cero Rigores. Me declaro culpable. ¿Crees que eso es suficiente para que dejen de ch... mi familia, Mendoza? ¿Qué vas a hacer conmigo, eh? ¿Me vas a entregar al jefe? No. ¿No te conviene? Tengo el campo libre para decir todo lo que sé de ti. ¿De mí? Ajá. Tú no tienes ninguna prueba en mi contra. En cambio, todo el departamento sabe que tú eres un profe. El prófugo más importante de los Estados Unidos, parece. No tienen trabajo real que hacer, como desmantelar cárteles, entrenar al personal. Cuando yo era jefe del departamento... Ay, ya cállate, cállate, Phillips. Tú no me vas a decir cómo hacer mi trabajo, por favor. No, 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 no. Por supuesto que no. Porque yo no sé extorsionar, yo no sé traficar, yo no sé mentir. Entonces, pues no, no te puedo enseñar. ¿Cuánto tiempo crees que pase para que tus negocios con el indio amaro sean noticia a nivel nacional? ¿Ah? La gran diferencia entre tú y yo es que yo soy cerebral. A mí las emociones no me dominan. O sea, pienso con esto, ¿ves? No con la entrepierna. ¿Tú crees? A ver, voy a pensar con la cabeza arriba entonces. ¿Quieres saber qué pienso? Que estás cagando porque no te pelé, ¿eh? Y prefería la Coyote. Y claro, a Indira Cárdenas no le gusta perder. Aunque no te voy a mentir, ¿eh? Lo que pasó entre nosotros... Ay, Dios. Estuvo demasiado rico. Muy, muy rico, lo tengo que admitir. Pero fue eso nada más. Sexo. No pasó a más. En cambio con Vicenta... ¿Cómo te lo puedo explicar? Amor incondicional. Simplemente el amor de mi vida. Dudo que tú algún día encuentres a un hombre que te pueda amar así conmigo. ¿Me vas a matar? No te atreves. Tú no me conoces. Es más, no tienes ni una lamas. No sé de quién soy ni de lo que soy capaz de hacer. No te atreves. No te atreves. No te atreves. ¡No! ¡Suéltame! ¿Quiénes son ustedes? ¡Hijo de su madre! ¿Qué les pasa? ¿Qué es para dar este pequeño, mordón? Camina, pues. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Me vas a matar? Por favor, indirés absurdo. Sánchez y Murillo se dieron cuenta que me detuviste. Piensan que me llevas a la agencia. ¡Ay, testigo! ¡Ay, cállate! Claro que no te voy a matar. Yo no soy una delincuente como tú. ¿O me vas a negar que asesinaste a Chucho Cazares? Que tú y tu coyote lo secuestraron y lo mataron, cabrón. ¿Chucho Cazares? Ah, claro. El prófugo de la justicia mexicana, Sisi, era trasladado por Indira Cárdenas de una manera muy irregular. No sabemos a dónde exactamente, pero muy cerca de la frontera. ¿Cómo se verá eso en tu reporte? ¿Eh? ¿Quién quieres engañar? Todo el mundo se va a enterar que tienes negocios con el indio amaro. Todo el mundo va a saber que le consigues migrantes para que trabaje en sus tierras. Son iguales, par de pin... a que la suma. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Me vas a matar? ¡Órale! ¡Dale! ¡Mátame! Tienes poder. Tienes el puesto que querías. Que nada te hace feliz. ¿Qué quieres? Eres lo peor que me ha pasado en la vida. Y lo peor de ti es que saca lo peor de mí. ¿O sí? Eso no tiene que ser así. No tenemos por qué ser enemigos. Ya estás en la cima, Indira. Eres indocable. Yo no soy una amenaza para ti. ¿O sí? Sí, sí, sí. Creo que yo soy estúpida. ¿Me vas a contestar? ¿Qué? Por esa cara tiene que ser alguien importante, ¿no? ¿Qué pasó con mi hijo? ¡Órale! ¡Otro madrazo que puedo más, eh!